Con esta firma, Bejer ya se ha incorporado formalmente al plan de empleo de la Diputación. Esto se traduce en 158.000 euros de inversión en la localidad, cuatro contrataciones directas y 28 beneficiarios de dos acciones formativas remuneradas, una sobre cocina y otra de montaje de instalaciones electrónicas. Que son tres meses de teoría, de práctica teórica, de formación pura y dura, para luego tres meses llegar a hacer prácticas en empresas, además en empresas de Bejer, coordinadas con el Ayuntamiento, para que eso signifique su manera de entrar en el mercado laboral. Que va a beneficiar a desempleados del pueblo para que se incorporen al mercado laboral y que se van a complementar con los planes de empleo que ya desde el Ayuntamiento tenemos en marcha. Agradecer al presidente su compromiso con los pueblos, agradecer al presidente su compromiso con Bejer. Además, la contratación de agentes de empleo permitirá el asesoramiento laboral de desempleados. Haciendo las labores, como su nombre dice, de intermediación, de formación, haciendo sus itinerarios personalizados, que luego le vale para el Servicio Andaluz de Empleo para incorporarse al mercado laboral. Y en eso hacemos unas estimaciones objetivas que por encima de los 250 Bejeriegos. Este plan se aplica en todos los municipios de la provincia con una inversión de 14,6 millones. Gracias.